Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, con San Enrique Dioso. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús, muera el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Oración inicial Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Todas las virtudes y dones, esparcidos por todas las criaturas. Todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron en celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela, la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos, para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Día vigésimo quinto. Sentimientos del corazón de Jesús en el paso del Etze Homo. Composición del lugar. Mira con amor a Jesús que padece por ti sumo dolor. Petición. Dame Jesús los afectos de tu corazón de este paso. Punto primero. Salió otra vez Pilato fuera y dijo a los judíos, Aquí os lo traigo fuera para que conozcáis que no hay ninguna causa en él. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el vestido de púrpura y díceles, Etze Homo, he ahí el hombre. Viéndole pues a Jesús los pontífices y los ministros clamaban diciendo, Crucifícale, crucifícale, díceles Pilato, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo causa en él. Respondieron los judíos, Nosotros tenemos ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Temió más Pilato al oír esto y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres? Y Jesús no respondió. Díjole Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo potestad de crucificarte y de soltarte? Respondió Jesús, No tendrías potestad alguna contra mí si no se te hubiese dado de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por esto Pilato buscaba soltar a Jesús. Mas los judíos clamaban con más fuerza, Si sueltas a ese Jesús no eres amigo del César, porque todo el que se hace rey contradice al César. Al oír Pilato estas palabras sacó fuera a Jesús y se sentó en su tribunal y dice a los judíos, He aquí a vuestro rey. Mas ellos clamaban, Quítalo, quítalo, crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? Díceles Pilato. Respondieronle los pontífices, No tenemos otro rey que al César. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se aumentaba el tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, Soy inocente de la sangre de este justo. Respondieron los judíos, Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les entregó a Jesús para que fuese crucificado. Oh alma mía, ¿Qué historia es esta tan penosa solo de oírla? ¿Qué había de ser pues el pasarla? Tres cosas debes ponderar en este paso. La malicia suma de los judíos, la debilidad sumamente culpable de Pilato, la inocencia y paciencia sobre manera admirable de Jesús, que calla y sufre tantas injurias. ¿A quién imitas tú con tu conducta? Por ahí conocerás de quién eres discípulo, si de los pérfidos judíos, si del malvado Pilato o del inocente y pacientísimo Jesús. Enmiéndate. Punto segundo. Entra en el corazón de Jesús en este paso que Él también te dice con amor grandísimo. ¿Qué dices a estas palabras? Oh Jesús, verdadero Dios y hombre, despeñado a este extremo de miseria por mi amor. Yo te adoro por mi Dios y Señor, y te amo, bendigo, glorifico y alabo por mi Rey y Salvador. Cuanto os veo más abatido y humillado, más amables sois a mi corazón. Y en desagravio de los gritos de los malvados judíos, gritaré siempre con todas mis fuerzas. ¡Viva Jesús, Rey inmortal y de todos los siglos! ¡Viva Jesús, Señor de cielos y tierra! ¡Viva! ¡Viva Jesús, mi amor! ¡Viva Jesucristo, mi Redentor! Pondera aquí la malicia refinada de los judíos que con lo que más debía ablandarse su corazón y tener más compasión, esto es, el ver reducido al último extremo de miseria a su adversario, parece que esto les es a un motivo e incentivo de mayor encono y fiereza. ¡Ay! ¡Ay aquellas palabras! ¡Quítalo, quítalo, crucifícale, crucifícale! No tenemos otro Rey que al César, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son los ecos que repiten todos los pecadores obstinados al pecar, recordando la suma bondad y clemencia del divino y mansísimo Redentor. Y a semejanza de los judíos, quedan sujetos a la más cruel servidumbre, sin Rey, ni sacerdote, ni sacrificio, ni templo, sujetos a la más degradada esclavitud del tirano de las almas, Satanás. ¿Has repetido tú también, alma mía, alguna vez estas palabras traducidas en obras? ¿Qué impresión causa en tu corazón la vista del Ex The Homo? ¿Te mueve a compasión o a más rabia, coraje y sed de venganza y crueldad? ¿Te mueve a amor o arrepentimiento al ver lo que ha padecido por ti el Ex The Homo o te muestras indiferente a su vista? Ay, alma mía, he aquí el hombre, te aclama el Eterno Padre. He aquí el hombre Dios, hijo mío, unigénito amadísimo, en quien tengo todas mis complacencias. Óyele, ámale, adórale, sírvele, pues por tu amor descendió de mi diestra desde el cielo y se sujetó a tantos trabajos, ignominias y dolores, oprobios de los hombres y abyección de la plebe. Oh mi Jesús, Dios y hombre verdadero, yo te adoro por los que no te adoran, yo te amo por los que no te aman, yo te alabo, honro y glorifico por todos los que te agravian. Sírvate y ámete yo siempre y haz de tu siervo lo que quisieres. Amén. Afectos Cuántas veces, Dios mío, al reprenderme mi conciencia, al ir a pecar y decirme, a tu Rey Cristo Jesús crucificarás, he exclamado, yo no tengo otro Rey que al César, que mis apetitos, mi regalo, mi voluntad, quien dará llanto a mis ojos y compasión a mi corazón, para llorar día y noche y compadecer a leche homo de mi divino Redentor, Jesús. ¿Quién os ha puesto en este estado, Jesús mío? ¿Qué tirano ha descargado en vos mansísimo Cordero su furor? Vuestra cabeza coronada de espinas, vuestro rostro cubierto de salivas inmundas y de sangre, vuestros ojos nublados por el dolor, vuestro cuerpo hecho toda una llaga, cubierto con un manto de púrpura para más burla y escarnio, vuestras manos que fabricaron los cielos, y con tres dedos sostienen la mole del universo, sosteniendo una caña por cetro. ¡Oh, el amor a los pecadores os hace sufrir estos dolores! ¡Ah, qué miserable condición os han reducido mis pecados! Mi avaricia inocentísimo Jesús, os ha despojado de vuestras vestiduras, mi soberbia os ha coronado de espinas, mi ira os ha cubierto de sangre, mi gula os ha dado palidez, mi impureza ha cubierto de llagas vuestro cuerpo, mi envidia lo ha vuelto lívido y destrozado. Vergüenza me doy, Jesús, eche homo, de presentarme tan delicado delante de vos, que sois mi cabeza y yo vuestro miembro. Yo quiero amar esas espinas que algún día han de ser para mí flores de gloria. Yo quiero ceñir esta corona de dolor para ceñir después la del honor. ¡Oh, alma mía, más vale padecer ahora un poco con Jesús que después padecer eternamente! Aquí, Dios mío, quema, aquí corta, aquí castiga, aquí no me perdones, con tal que eternamente me perdones. Amén. Jaculatoria. Corazón de Jesús, mi Redentor, viva y muera por ti de amor. Obsequio. Rezaré la coronilla de desagravios y alabanzas al corazón de Jesús. Ejemplo. A menudo sucede dar el Señor pruebas indubitables de la futura resurrección con estupendos prodigios. Admirable es lo que se lee a este propósito en la vida de San Estanislao, obispo de Cracovia. Reinaba en Polonia Boleslao, el cual, indispuesto contra este santo prelado, lo citó a juicio, alegándole había usurpado un terreno. Estanislao, que poco antes lo había comprado para su iglesia, no hizo escritura que certificara su adquisición, y lo que es más, los testigos intimidados rehusaron confesar la verdad de la compra. Animado entonces el virtuoso prelado de una viva fe y puesta toda su confianza en Dios, prometió llevar después de tres días a juicio a la persona que se lo había vendido, la cual hacía tres años que había muerto. Pasados los tres días, el santo obispo en oración y ayuno, la mañana señalada para el juicio, después de haber celebrado el santo sacrificio de la misa, se dirigió en procesión a la tumba donde yacía el muerto, propietario antes de los terrenos dichos. Todos los concurrentes estaban en expectación sin poder atinar lo que iba a suceder, cuando el santo prelado, revestido de la autoridad divina, manda al difunto salga de su sepulcro y se presente a juicio. Estupendo milagro. Obedece el muerto, resucita y se presenta lleno de vida a los ojos de aquella muchedumbre. Se va enseguida al rey, que avergonzado, atónito y como aterrado, apenas cree lo que sus ojos ven. El resucitado declara haber vendido los terrenos y cobrado su precio. Luego, encomendándose a las oraciones del santo obispo para salir pronto del purgatorio, se tornó a su sepulcro y volvió a morir en presencia de una inmensa muchedumbre. Oración final. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado a admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo, con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convertid a todos los pecadores, dad perseverancia a todos los justos, libertad a todas las almas del purgatorio, para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que os adore, os ame, os reverencie, os sirva y os glorifique, como vos queréis y merecéis en el tiempo y por toda la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. San Enrique de Oso, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. No. 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 Gracias.